¿Voy entrando? Sí, tráigame la silla por favor Esto no es holograma, ¿eh? No, no, no Tráigame la silla por favor Ahí, bien, juntitos Tráigame la silla Estamos vivos Porque... ¿Por qué? Anoche Sí Voy a empezar la historia tal cual es Anoche, ¿sí? Mientras compartíamos una cena por el cumpleaños de la señorita Milletti Ay, sí, qué rica cena De paso, dicho sea de paso Y un lomo de la pajilla, el sapo tremendo que me comió Sí, qué feo eso Pero eso no era la noticia Claro Estamos sentados con Mario Picati y Johnny Chalpe conversando Ay, qué linda reunión Y en un momento saca el teléfono Mario Picati y me dice Mira, miro, atino a leer el título, decía Chico de Anfunense se emociona al visitar la cancha de instituto Mi amor, ¿quién es, chicos? Quiero saber quién es Entonces digo yo Pará, capaz que la cancha de instituto lo sé Había alguien importante, porque a ver La cancha de instituto no te puede causar en el... No ¿Cómo que no? Para el fanático es como conocer el monumental, la cancha de río ¿Me pueden dejar terminar mi canción, por favor? Tenés razón Después cada uno hace su apotación Bueno ¿Sabés por qué? Porque viste que si vos decís, che, me voy a Córdoba Te subís a Lerza y automáticamente Lerza te deja en la esquina de la cancha de instituto Claro ¿Me entendés? Claro A ver, se ve una foto de un muchacho llorando solo en la tribuna Que es la misma imagen que se ve todos los fines de semana cuando juega a instituto ¿Me entendés? Porque hay uno solo en la tribuna ¿Quién es, chicos? Que se destape la cara Quiero saber quién es Ese señor que está allí en la foto está acá con nosotros ¿Vino al estudio? Vino al estudio Lo voy a invitar Pase, maestro, venga No voy a decir el nombre todavía Se vino lukear ¿Cómo le va, señor? Se vino lukear Entre el frío de afuera y el buzo Mirá, Camino no sabe tener un secreto El misterio no se lo conoció Está diciendo que no voy a decir el nombre Y aquel vuelve con la imagen Ahí está, y se tapó la cara No sabemos quién es ¿Quién es? ¿Me podés poner la espalda o no? ¿Eh? No, ya está Ahí está, mirá Con el emoji ¿Cuándo me lee la cara? La otra carita esa que es media... Como un chulito así ¿Quién es, chicos? ¿Qué misterio? Creemos que malos actores Chicos, qué malos actores que somos Ahora la pregunta es... Sí ¿Por qué el diablito? No, no, la pregunta es ¿por qué...? ¿Por qué? No sé, porque... No hay por qué No hay por qué Uno por allí dice... ¿En serio? ¿Y esto? Yo quiero preguntarle... Ahí se tapó la boquita Ahí está, ahí está Ahí está No sabes quién es No sabes quién es Déjelo ahí Porque... Mantenga el suspenso Porque... Bueno, esta noticia se ha viralizado tanto Sí Porque yo creo que lo sorprendió a todos Sí A todos lo sorprendió... Tiene cuatro manos Esa es la noticia Tiene cuatro manos Claro Nos sorprendió esta noticia Porque uno lo mira a Instituto Y por ahí tiende a llorar Pero por la actualidad que tiene No se meta con Instituto No se meta... Uno dice... Che, vas en Instituto No, no vas en Instituto El papi te va a tirar las patas No... ¿Me entendés? No se meta con Instituto Que viene Iñigue también, eh El 5 Hay barra brava acá El 5 conoce más de Instituto Que cualquiera Eh... O sea, ¿quién sabe lo que es? Ahí está ¿Ves? Un fantasmón No Un fantasmón No Un fantasmón No lo tengo acá Y quiero que lo cuente En primera persona ¿Sí? Hola, Gabi Señor Gabriel Luna ¿Cómo le va? Los saludo oficialmente Quiero que me cuente Hola, Gabi En primera persona Sí ¿Cómo fue ese momento? Y... ¿Por qué los profesores Le hicieron caso a este pedido? Porque uno tiene que Tener mucho tiempo El vicio Para ir a visitar La cancha de Instituto Es lo que yo pienso Pero cuénteme usted Realmente ¿Cuál fue la realidad De esta historia? Porque Hasta Mundo D Lo ha levantado ¿Cómo será Que no hay noticia En el mundo Que Mundo D Le levantó esto? No, no, no Cuéntelo Bueno, buenos días Eh... Todo comenzó En un viaje El último viaje Como curso Que hicimos Todo Séptimo B Electrónica El año pasó Pasó esto Eh... Decimos viajar Perdón ¿Tiene alguna connotación El B con la B De instituto? No, no, no Ah, bueno Sí, es tanto que me acuerdo Y los profes Organizaron un viaje En Metal Expo Y dos, tres fábricas más Como para decir Chicos Ustedes van a egresar Trabajando de esto De esto El que le guste Yo no iba a ir al viaje Ajá Porque no No quería ir de viaje Porque no Y le dije al profe No, profe Disculpe No voy a ir Por esto Por esto Por esto El profe Me dice No, no, no Vení Luna Vení, vení Vení Yo le dije Bueno Porque me convenció Una vez que viajamos Antes averigué Donde eran esos lugares Para ver Cuál estaba más cerca De la cancha de instituto Y ninguno estaba cerca De la cancha de instituto Todos estaban muy lejos Y desde que salimos Acá de Ampunes Empecé Profe Y si pasamos Por la cancha de instituto Iban en una trafic No, no, no Luna Porque si pasamos Nos vamos a desviar Y la dirección No quiere que nos desviemos Por si pasa algo Lo canse todo Dos horas Duré el viaje de acá a Córdoba Y lo canse Profe Pasamos por la cancha de instituto Profe Por la cancha de instituto Profe No No, 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 no Hasta que después Empecé ya como Profe Si pasamos por la cancha de instituto Claro Capaz que apruebe su materia No, no Luna No, que esto que lo otro Si pasamos Le compro algo No, no Hasta que llegue el momento Profe Si vamos a la cancha de instituto Por lo menos que pasemos Apruebe su materia con 10 Y ahí como que empezó a aflojar Mmm Que promesa Que promesa ¿Puedes decir que profesara? Si, si, si Raúl Gomila Un beso a Raúl Un grande Y no, no, no Hasta que dije Y también te habló otro profe Guillermo Treunia Y le dije Profe, si me llevan Me saco un 10 en su materia Y un 10 en su materia ¿Cumplió? ¿Más o menos? Más o menos Con un 9 Pero Ah bueno Tremenda nota Casi con el 10 Pero me faltó tiempo Con el proyecto de curso Pero bueno Punto y aparte Pero un 9 Chicos Que orgullo Muy bien Y bueno Y me lleva Bueno En un momento Dice el profe No, no, no Y vamos directamente Porque tenemos que volver Yo Y me tiras así atrás Y vos me la trafi Ya asignado Como instituto Cuando dicen Ya te quedaste sin No, no, no Y llega un momento Que empezamos A pasar Y como que Reconozco el lugar Y se me da Siempre que yo voy a Córdoba Empiezo a buscar La antena Que está cerca Del cancha instituto Y yo iba así Mirando el video Como dice Ay, hijo No Que profe querido Que malo que es Cosas mías Y se me da por ver así Y veo como La misma antena Y digo yo No, no No creas Y me dijo que no Aparte la dirección No permite que se divide el curso Si pasa algo Y cuando frenamos Así En una esquina Y me dice Luna, vení Cuando me bajo así Justo a la derecha La cancha instituto Que salí corriendo directamente Y bueno Llegué ahí Y vi el estadio Hay algunas fotos Que tengo yo ahí Abrazando el pilar Los pilares de la entrada Y bueno Así De la arena Ahora también ahí Por suerte No, no está en esa foto Porque se hay un Todo, todo llorando Y bueno Abrazando eso Dice el profe Bueno Hay que volver Por así Aprovechamos el día Y justo pasamos Y estaba Vida al Barrio Que es un Un grupo que se dedica A pintar A darle Diferentes Lugares O sea Algo estratégico Sería como Sería como Los que pintan El centro vecinal El club El instituto Bueno Club, como vos lo quieras Club atletico Instituto No seas malo Flájelo Y Continúe, continúe Y bueno Y justo cuando pasamos Dice Le pregunto a mi profe No Si yo soy de acá No Dice Dice Este Artante Nos canso Para venir acá Nunca vino Que esto Que el otro Y me dice Y me mira Dice ¿Qué? ¿No conoces la cancha? Y me dice No Dice Yo no Siempre me gustó Pero nunca tuve la oportunidad Porque bebimos Ni anfune Que esto Que el otro Dice Vení Y ahora ¿A dónde me quiere llamar? Entramos así ¿No se pinta? No Dice Bueno Me van a decir Vení pintemos Yo Pinto tranquilamente Y Entramos así Por la sede ¿A dónde nos vamos? A lo sur A la máquina Escribí Ay Dios mío Me te gritó Todas las piernas No Dice ¿Qué? No sé Acá está Mira Subimos así Veinte Treinta fotos Me sacé Y así Me lloré Eso sí Las fotos No están por suerte Pero Fue algo Abuso Y dice El profe Ahora quiero Dos días Dice Y bueno Conocí ahí Varia gente Instituto Nos hicimos amigos Y esa foto Me la sacó El profe Sin Sin decirme nada Ahora ¿De qué año es esto? Esto es el año pasado ¿Y por qué lo levantó Mundo D ahora? Lo levantó Mundo D Porque El fin de semana Bueno Hace poco Fue un campamento Distrital de Scout Y justo conocí a una persona Que estaba allí En hacer instituto Y me presentaron No Sí Inchepeche Instituto Y dije Ah bueno Salí la charla y no me Y le pasé mi número Hace poco Hace poco Enviéndome un mensaje de audio Que había salido En Facebook Que esto Que lo otro Yo Digo yo ¿De qué será? Algo que pasó ¿Qué hice? Como grupo ¿Qué hice ahora? Haciendo instituto Me denunciaron los profes Porque no les cumplí la promesa No Estuve cerca Estuve cerca Estuve cerca Estuve cerca Claro Como instituto ¿Cómo? Te vas a largar Llorar por esto Mirá Si es chiquita No La pasión No me entiende De nada Y bueno Y tuve la oportunidad De estar ahí Y sin palabras Bueno ¿Pero qué se te cruzaba En ese momento Cuando Cuando entraste a la cancha Y te sentaste ¿Qué pasaba por tu cabeza En ese momento? No Se me pasó Ver la cancha Instituto Y alentar Algún día Al equipo Y tal O sea Y allá Gritando Todo Y me pasaban No sé Los goles Guanchope Y vale Zapita de Encina De Klimowicz Ahora el hijo Se me pasaba Que esa historia De historia De instituto Igual Por eso El profe Me decía ¿Hablabas algo? No No quería hablar nada Yo quería disfrutar Y se me enojó Porque no saqué Ninguna foto Con mi celu Digo yo No profe Te refiero Tenerlo acá En ese momento Era Único Bueno por allí Hablando en serio Más allá del chascarillo Que yo le meto Porque bueno Yo soy hincha de talleres El hincha de instituto Y porque son amigos También Por allí Para nosotros Los del interior Es muy difícil llegar A conocer Estadios Yo tuve la posibilidad De ir a verlo a talleres De ir a verlo a Boca Y son cosas que por allí A ver Los del interior A menos que ahora Como están Las diferentes filiales Por allí Uno Es más fácil Llegar Pero Las filiales Empezaron hace un año Un año y medio Entonces De ese año Para atrás Que vos estuviste En la cancha de instituto Para nosotros El interior Era muy difícil llegar Por la cuestión De costos Por lo que después Salía la entrada Por tener que irte Y por allí Muchas veces No encontrás mucha gente Que le apasiona el fútbol Capaz que sí Le apasiona el fútbol Pero prefieren Quedarse en su casa Y mirarlo por la tele A mí me pasó lo mismo Cuando yo conocí La Bombonera Es fuerte Es fuerte Llegar Hasta ese Hasta ese lugar El templo Donde lo llaman Cada uno Al fútbol Por allí Tu ilusión Era un poquito más chica Porque era la cancha De instituto Pero Lo vimos Venía tan bien Venía tan bien Matarla Esa emoción Es más ¿Se acuerda Y se vuelve emocionada? Sí Lo veo con los ojos No Pero cuando Me pasaron La nota Estaba Soy yo Cerca de la plaza No Cerca de la plaza Y justo Me paro para leer Y como que casi Se me escapa una lágrima No, no, no Estoy en público Dije No Y si me olé Como que Me fui No, pero Fue abuso Y me preguntaban Cuando me agregaron El grupo Cómo me hice Inche de instituto Por estar lejos Que esto Que el otro Y le conté En el 2000 Cuando tenía 10 años Venía un tío mío De Córdoba Tío Luis Sobrio No sé Ustedes hace instituto Yo lege algo Una gemera Bueno En ese momento No era hinche De ningún club De boca por mi papá De shiver por mi mamá Como que era ahí nomás Y dije Bueno tío No hay problema Y al otro año Sí, soy hinche de instituto Sí tío No leí la gemera Y así Hace 10 años Que me debe 10 gemeras Ya Mi tío Nunca llegó a la gemera No 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 Ay no El No Che Gaby Escuchame Siguiendo con todo esto Te queda algo así Por decir Bueno ya conocí la cancha Qué más esperás por allí O sea no del club para con vos Sino vos para ir a disfrutar de este festival futbolero Bueno Para vos es el instituto Y bueno Primero quiero festejar los 100 años Quiero ir O sea ir y estar ahí Haciendo suido Porque vamos a ir a festejar los 100 años Y después quisiera gelatar Un partido de instituto Bien gelatado Con buena transmisión Todo en directo Para todo el norte de Córdoba Y sería Yo como para decir Puedo descansar tranquilo Como de mi instituto Bien Me dijo Luciano Que te va a pagar Un boleto a Córdoba Porque pasa justamente El colectivo por allí Para que la vuelvas a ver Y ya acuérdense Esos momentos Sí No Pero mismo Yo tengo Casi 1200 fotos en mi teléfono Tengo 200 videos Y cada noche Que estoy Me pongo a ver Y sueño que estoy allá Con mi imagen de la cancha Alentando a ese instituto ¿Te lo imaginás a instituto en primera? Sí Sí Me imagino Peleando con Con los grandes allá Pero bueno Hay que esperar Si no se pudo El año pasado Bueno Este año Hay que tenerle fe No se pudo el año pasado No se pudo el anterior El anterior tampoco Pero ya va a pasar O sea no No hay mal que dure 100 años Dice Está a punto de cumplir 100 años Instituto Así que No hay mal que dure 100 años Muy bien Bueno Hay que esperar Le dure 12 a 29 Instituto El mal Pero bueno Va a salir Bueno Descendimos en el 2006 Por un problema Con River Pero Pero ya estamos ahora Por volver O sea que tranquilo Tengo que ponerse Ve no me dejen Desapado Gaby Luna Escuchame ¿Cuándo son los 100 años Dice esto? Son este Miércoles 8 Miércoles 8 de agosto Si 8 de agosto Bien Está mi teléfono Acá está mi teléfono Por aquí Bien A ver Vamos a ver Lo vamos a hablar Y esa fotito Que tiene De perfil de Whatsapp Usted Gaby Voy a ver ¿Cuál de todas? Esa Ah si esa La que está en pantalla No No porque tengo Bueno Esa Cuando me agregaron al grupo Empezaron a pasar Fotos históricas De Kempe El Pitón Ardiles Todos los grandes Y me encantó eso Porque Así comenzó todo Ahí comenzó el sueño Al lado de Las Vidas del Tren Comenzó Una pasión gloriosa Que bueno Lleva a cumplir 100 años Hermoso Buen día ¿Me escucha señor? Hola, hola ¿Me escucha o no me escucha Señor Garay? Me escucha acá Me escucha acá parece Bueno No importa Ahora me escucha bien Perfecto Bien Luciano Garay Estamos en vivo No sé si estará viendo El programa usted Porque es un tipo Que trabaja Estamos volviendo del centro Estamos volviendo del centro Bien Tengo un invitado En el piso En este momento Sí Hinchado de instituto Sí Que se ha levantado Una nota de él Hace 12 horas Sí Y bueno Él sueña con llegar A relatar un partido De instituto ¿Habrá alguna posibilidad Mediante zona deportiva De poderlo llevar A los 100 años De instituto O a la cancha? 8 de agosto Pero por supuesto ¿Cuándo es? 8 de agosto Pero por supuesto Que me diga la hora Y corriamos Perfecto ¿Me puede gestionar usted Dos credenciales? Sí Por favor Bien Va a ser un gusto Va a ser un gusto Luciano Garay Fuimos a A cubrir la Copa Argentina La final de la Copa Argentina Luciano Garay Fue quien Gestionó las credenciales ¿Me puede gestionar? Pero en serio Lucianito ¿Me puede gestionar Dos credenciales? Sí No No Perfecto Si puede ser tres Así yo voy a reírme Pero no No Listo Seriamente sería Una para usted Y una para Para Gabriel Lunes Para la Oja Bueno Listo Me pongo a campaña Bien Y por último ¿Tiene algo que decir En cuanto a la noticia Esta del señor Que llora Tras conocer la cancha De instituto? Sí No Que hay muchas veces Que vos pensás Que los medios mienten Que yo que lo conozco A la Oja No doy cuenta Que es cierto Es un fanatismo tremendo Por instituto Ahora Nadie Nadie entiende Por qué Alguno Es que Cabe loco Con su tema Claro Tampoco es que Viste que vos Te subías a un ERSA Y te dejes en la esquina Claro Claro Pero no es lo mismo Ver la cancha Desde afuera Chicos ¿Por qué? Claro El fanatismo Pero bueno Debe ser que Hay algo dentro de él Y le genera eso Claro Claro Bueno No sé Capaz que Si usted me concede Ese deseo De llevarlo Al señor Gabriel Lunes Que es una deportiva Transmita Le cumpliría a usted Un Un gran deseo Al señor Lunes Por supuesto Me pongo en campaña Listo Gracias señor Garay Abrazo grande Hasta luego hermano Que bueno Ahí está Nos vamos a los 100 años De instituto Chicos Más que eso Por vos no puedo hacer Que bueno Más que eso No puedo hacer No, si Bueno El año pasado Para el cumpleaños Estaba cerca Pero Por temas De colegio Por temas De gasto O sea El tiempo No No pude ir Y digo yo Bueno En este son los 100 años Y me voy Si es posible Me voy caminando Y me iba a ir caminando Me iba a ir caminando Y iba a salir Hace poco O sea Ay mi amigo No pero No si salí el primero de agosto El 5 o 6 Llegás allá No pero No me acuerdo O ir caminando O pedirle la bici A un primo mío Pero Pero dice Mi primo No No te voy a prestar la bici Vale mucho Claro Y bueno Y bueno Yo no estoy viendo ya Para irme el miércoles Y no Voy a ir este sábado Porque este sábado Están pintando la cancha Claro Y le dije Si podés ir a ayudar Y me dijeron que si No hay problema Bienvenido sea Que bueno Y este sábado Y este sábado A la mañana Me voy de acuerdo A terminar de pintar la cancha A los chicos Está bien Qué lindo Marías Marías Salucion O cada loco Con su tema Marías Marías No su mamá No su mamá No le manda Ese mensaje Daniel No mi mamá No No Iba a decir algo Pero no Mi mamá Así que bueno Ahí estaba Gaby Luna Ya que estás acá Cuando halló con la liga Sos un fiasco Yajá de acá No sabe Cuando empieza la liga Podés creer vos Trabajé Relatando la liga Y chilín No sabe cuando empieza Pero hoy vino A hablar de otra cosa No pero viste Que siempre Che Gaby Que cuando el partido Hoy tenemos reunión Con Luciano No Él siempre tiene reunión Hoy tenemos reunión Con Zona Deportiva Claro